Bien, pues estamos en la Meyaltepe Guerrero, aquí en la comunidad, en la Casa Taller. Y estamos terminando ya este mural que empezamos antier, 20, 21 y 23 de mayo del 2016. Y 23 de mayo, pues, muy significativo. Y aquí sale pues esta expresión del alma, del espíritu, y conectándonos con estos ancestros, los abuelos, evocando su canto, su poesía, sus sentimientos, y pues esa esperanza de que los abuelos regresan, estamos juntos. Y, pues, es una ceremonia dedicada a ellos, con el teponastle, con la música que sale del corazón, conectándonos con ellos a través de los astros, a través del firmamento, a través de la inmensidad, de la constelación, de los sueños que existen en cada luz que nos alumbra, más allá de esta existencia terrenal. Y ahí está el fuego, que conecta hacia ellos, hacia esa otra existencia, y con la tierra, que también de ellas salen esas expresiones, hasta en los animalitos, que son unos seres también, que nos enriquecen la vida. Y, pues, ahí está esta expresión, y soy Nicolás de Jesús, no voy a niñar a una mezcla de la niña, y tequitli, que mechó a titlán, que niñaba a marcha a Medialtepec. Eh, cual, sin té, yo no voy a niñar a chivas más, y más, porque a Chihuacá o es más, pero, ahí no hay mezcla de la niña, digamos. Y ahí está, esta otra parte, que se hizo hace tres meses, esto, también se hizo por dos días, y es una expresión espontánea, esta, que se llevó a cabo, pues, hace unos meses, y ahí está también, como parte de esta, este trabajo aquí en la casa-taller, y, pues, aquí es un lugar de trabajo, en donde trazamos, las ideas, y están las máquinas, y está, este, el lugar en donde se traza, todas esas paredes son para eso, para trazar, y ahorita está en desorden, pero bueno, es una parte del lugar, en donde estamos, pues, viviendo, y trabajando también, así es que esto es, a Medialtepec, por aquí nos esperamos, ni cada vez, ya te, 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 te,